Mario, 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 ¿qué estás haciendo en el armario? Mario... ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Me distraje demasiado! ¡Ah, ah! ¡I'm so sorry! ¡No te voy a dejar entrar! ¡No te voy a dejar entrar a mis aposentos! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo... Esperen un momento. Un momentito, por favor. A ver, espérenme. Click. ¿Pueden ver esta hermosa iluminación? Así es, tengo una nueva iluminación, así que ahora van a estar viendo mi hermoso rostro. ¿Mejor iluminado? Bueno, ya un poco menos feo, supongo yo. Ahora, les traigo Five Nights at Sonic Maniac Maniac Mania. Porque, al parecer, hace un par de días hicieron varios updates a este juego y siempre lo he querido jugar. Siempre lo he querido jugar. Está fantástico. Tiene seis juegos de Sonic que vamos a estarlos subiendo al canal. Vamos a hacer de esto toda una serie completa. Y bueno, no sé si es un juego de terror. Yo supongo que sí, es un juego de terror. Así que va a estar súper divertido. Yo soy muy miedoso. No, en serio, soy muy, muy miedoso. Así que me voy a asustar. Y si tú eres muy miedoso, no veas este video. Solo tienen que ver los valientes porque va a estar súper, súper interesante. Así que, bueno, vamos a empezar. Muy bien, ya está. Ya estamos listos para empezar. Vamos a empezar con el Maniac Mode. Tiene varios modos. Tenemos Set All to 50. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Ahora sí estamos en Sonic 1 como debería. Estamos jugando Sonic 1 la vez pasada. Estábamos jugando cosas distintas. ¿Qué dice? Ok, coming yesterday. Party. Muy bien. Pues la verdad es que está un poco difícil este juego, ¿eh? Pero bueno, ya estamos... No, no, no. No me pongas la máscara, Sonic. Estamos en el modo Sonic 1. Sonic... Five Nights at Sonic 1. Así que no deberíamos de tener ningún problema. Mario está en su lugar. Y los demás animatrónicos no están. Ok, aquí está Sonic. Y los ventiladores están... ¡Uh! ¡Hola, Tess! Tú eres el reemplazo de Foxy Golden Sonic. Y ya se están acercando. Necesito restaurar el poder de esa cosa, pero no sé cómo. ¡Yoshi! Justo que no soy el que fallece esta vez. ¡Yoshi! Hemos perdido en modo fácil. En modo fácil. No entiendo lo que ha pasado, ¿eh? Por lo regular en los juegos de Five Nights at Freddy's, yo paso la noche en una... La primera noche en un sentiamén. Pero no sé qué ha pasado aquí. No sé cómo encontrar a Yoshi. No sé por qué dejó de funcionar esta cosa. No, ¿por qué? Yoshi estaba ahí. ¿Y ahora? ¿Por qué no? ¡Mario! ¡Pero cómo! ¡Mario, Mario, 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 Mario! ¿Qué estás haciendo en el armario? ¡Mario! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ja, ja! Me distraje demasiado. ¡Mario, Mario, Mario, Mario! Ok, bueno, sé que ahora creo que tengo una idea de cómo vencer a Mario ahora. Al parecer, sí saco el monitor. Mientras Mario está en una de las puertas, estoy muerto. Estoy frito. Entonces, no puedo usar los monitores. No debo usar los monitores. Mario no me va a atacar mientras yo no use los monitores. Cuando él esté ahí. Yoshi. ¡Yoshi ya está aquí! Tienes que cerrarle la puerta a Yoshi hasta que se vaya. Eso sí que es un reggaete ultra bueno. Cuidadín que Mario y Yoshi están... ¡Oh, señor! Volvemos a revisar. Mario está en su lugar. Yoshi ya viene. Yoshi ya viene. Tails sigue por ahí. Hay que estar revisando constantemente a Tails. ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Fails! Mario! ¡Luigi! ¡Josie! ¡Golden! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. No, no. No. I'm so sorry. No te voy a dejar entrar. No te voy a dejar entrar a mis aposentos. ¡Ah! Parece que yo me he obtenido un S-rank con este acto. ¿Eh? Pero, ¿cómo? Si te tenía bien controlado. Mario y Mario, Mario. Mario se ha teletransportado. Mario se ha teletransportado. Y vamos a liberar esto. Muy bien. Vamos a ver. La alcantarilla. Algo ha pasado aquí. Algo ha pasado. No, 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 no. Algo ha pasado aquí. Algo ha pasado. Se movió algo. No sé. La verdad no estoy seguro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah, este irse, este irse. ¡Ah! No te abro, no te abro, tío. ¡Tío, tío, 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 tío! No te abro. Lo siento, pero no eres bienvenido. No eres... Este sigue aquí guardado. Muy bien. ¡Oh! ¡Sí! Ahí está Sonic. Ahí está Sonic. Lo he visto, lo he visto. ¡Ah! ¿Qué? Golden Sonic. Está muy, pero muy cerca, ¿eh? Miren, está acá. Ya no está. Okidoki. ¡Ah! Tails, ¿dónde estás? Tails ya va a salir. Hay que estar atentos. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? A ver. Hay que estar muy, muy atentos porque Tails... ¡Ah! Tails ya viene. Tails llegará en cualquier momento. ¿Otra vez estás ahí? No. ¿Es una broma? Es una broma, ¿verdad? Vamos. Vamos. Rehabilitate. Muy bien. Ok. Golden. ¡Golden está al lado! ¡Caramba! Golden está al lado. No puedo ver las cámaras. No puedo ver las cámaras. Golden está al lado. Muy bien. Ya está. Ya debería. De poder. A ver. ¿Te sigue ahí? Oh. Espera. Oh, oh, oh. Madre santa. No. Hello. Sí. Oh, sí. A ver. Hello. Te sigue ahí. Pa, para, pa. Y yo sí. No. A ver. Ya vete, por favor, Tails Ya vete de aquí Que nadie te quiera Bueno, yo sí te quiero, pero Pero no es ahí, Tails, malvado, ¿eh? Mario ¿Pero qué haces? ¡No! ¿De dónde salió? Se nos ha ido el Sonic Hay que estar atentos porque Tails ya viene Ya no tenemos a nadie aquí ¿Viene Golden Sonic del lado izquierdo? ¡Oh, sí! ¡Pero qué desgraciado! ¿Eh? ¡Sí me acabó! ¡Ya! ¡Oh! Tiene que... No se nos ha acabado la energía, por favor Tenía 17% de energía ¿Eh? Tenía 17% de energía No seas injusto Tenía 17% de energía Todavía podía pasar la noche No me digas que no la pasé No me digas ¿Qué? Ok Me tengo que concentrar porque si no Nunca voy a terminar este juego Mario ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! A ver Yoshi ya no está ¿Sigue alguien ahí? Tenemos Cuidado que Golden Freddy Digo, Golden Sonic ya no está Digo, ya no está en su lugar Y eso es un problema Uy, cuidado No, no, no Cuidado Hay que tener cuidado Y hay que ver Hay que ver las puertas Hay que vigilarlas muy, muy bien Por favor, dime que ahora sí Recuerdo que no tenía bastante energía ¿Eh? ¡Wow! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por fin pasamos la primera noche Ha sido extraordinariamente difícil pasar la primera noche La verdad, ha sido muy, muy difícil Voy a hacer un intento a la noche 2 No sé Voy a hacer un intento a la noche 2 A ver qué tal Porque está muy, muy difícil Y si no puedo Pues lo veremos en el siguiente episodio A ver Noche 2 Vamos a ver si podemos hacer la noche 2 El primer intento Si no Lo dejaremos para el siguiente episodio No hay ningún problema Creo que lo único que pasará Es que se volverá un poco más difícil todo ¿Eh? Se volverá un poco más Más veloz Los animatrónicos no están en su lugar Ninguno Bueno, todos están allí Eh... Vamos a ver Yo creo que deberíamos de tratar de ahorrar toda la energía que podamos Está adentro No sé cómo hacer que se vaya Flasheando, flasheando, flasheando No, no sé cómo hacer que se vaya A ver, creo que poniendo la máscara con eso se puede ir Así que vamos a intentarlo de nuevo Una vez más Un segundo intento para la noche 2 Y con esto vamos a finalizar el vídeo Así que venga Un segundo intento para la noche 2 Hay que tener cuidado con Los respiradores ¿Por qué? A veces ahí aparece el Golden Freddy No me des Problemas No me des Problemas Muy bien Sabía que Mario iba a estar ahí Lo sabía Lo sabía completamente Oh Ok Ok Y ahora vamos a ver Es una broma Y Hay que tener mucho Pero mucho Cuidado Con no mantenernos En la tableta Porque viene Freddy Digo Golden Sonic Ya no sé ni qué estoy diciendo La verdad es que No tenemos tiempo De estar viendo a Tails Pero es muy sencillo Solo reaccionamos al sonido Y ya Oh Oh Ja ja Ya lo hemos logrado La noche 2 Al tercer intento No ha sido tan difícil No ha sido tan difícil No ha sido tan difícil Noche 2 Muy bien Es que ya le estamos Agarrando la onda Ya estamos haciéndonos Profesionales en este juego Bueno Hasta aquí le voy a dejar Hasta la noche 2 Porque la verdad La noche 1 Estuvo muy muy difícil Pero ahora que sé Cómo tratar a los personajes Ahora es mucho más fácil Para mí Así que por favor Si les ha gustado este vídeo Suscríbanse Activen la campanita Dejen su like Y díganme en los comentarios Si quieren que siga Haciendo de esto Una serie Y puede que en otro vídeo Suba la noche La noche 3 y 4 Tal vez las 5 Y así sucesivamente Hasta terminarnos Esta serie De Sonic De Five Nights at Sonics Y jugar todos Con todos los animatrónicos Al 50 O sea al máximo En modo super ultra mega hardcore Y bueno Espero que les haya gustado Este vídeo De ser así Por favor Compártanlo Suscríbanse Como dije antes Y antes de irnos Mando unos saludos A toda la gente genial Que Apoya Mi canal Suscribiéndose Y dando su like Y comentando los vídeos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Del próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!